Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, pues estamos de regreso espectacular con la noticia de que se pospone la gira de Alejandra Guzmán y Faye. Ya he comunicado en este momento en las redes sociales. Ellas harían una gira por México, Estados Unidos y Sudamérica. Y al parecer no están las condiciones dadas, según este comunicado. Dice, siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí a mis seguidores y público, que tantos años han sido testigos del cariño y calidad que les pongo a todo lo que hago. Debido a una situación de logística ajena a mi persona, la gira en la cual participaría conmigo Alejandra Guzmán, por el momento se va a posponer, dice Faye, en sus redes sociales. No me queda claro si se pospone por logística o probablemente por falta de venta. ¿Pudiera ser, eh, Joel? El trascendido es que parece que, bueno, la oficina de Alejandra Guzmán o la propia artista no estuvo como que de acuerdo con lo que Faye pretendía llevarse el porcentaje que Faye estaba requiriendo por concierto. Y entonces como que de ahí empezaron las diferencias que a estas alturas ya son como que complicadas de conciliar, ¿no? Alejandra Guzmán parece que mandó a decir que en este momento no está disponible para la gira y está indefinido el tema. Parece que queda por ahí. Pues mira, si la de Alejandra con Paulina de pronto tenía problemas, yo creo que esta se mira todavía más débil, ¿no? O sea, el binomio Alejandra-Faye no es el binomio más fuerte como para poder vender en tantas plazas. Entonces yo creo que es un buen momento para echarse por atrás y que cada quien siga por su lado. O sea, si me dices Alejandra Guzmán y Gloria Trevi es otra la referencia. Es poderosísimo, sí. ¿No? No es lo mismo Alejandra Guzmán y Faye. Si me dices Alejandra Guzmán y Paulina, pues llamaba la atención, ¿no? O Paulina y Thalía, pero no sé, Faye y Alejandra. Yo no sé qué porcentaje pidiera Faye y con todo respeto, pero Alejandra está en un mucho mejor momento de su carrera musical. De hecho, sí, para ser más precisos, de hecho, ese fue el argumento que habría dado la oficina de Alejandra Guzmán. Que no podía ser al 50-50, porque era lo que Faye estaba proponiendo, porque precisamente Alejandra en ese sentido estaba mucho más vigente, ¿no? Sí. Qué fuerte es Juan. No, que les decía, a mí en lo personal me gusta mucho Faye y las veces que ha estado en los noventas Pop Tour es la que más ha aprendido. Entonces, en los noventa que estuvo en su momento Alejandra, porque tuvo presentaciones especiales, igual enloqueció. Entonces, sí creo que Alejandra es más vigente en el sentido mediático y lo que tú quieras, pero Faye tiene un playlist que puedes bailar toda la noche. Alejandra vende más boletos y Alejandra sí se ha presentado y sí tiene forma de medir que vende boletos. No es lo mismo estar en el noventas Pop Tour que ya vender tú boletos en solitario o en un binomio, como lo hizo con Paulina. Faye no lo ha hecho. O sea, Faye no está aprobada. Y es muy fácil, acuérdate, ¿quién sí llena la arena regularmente, no? Vaya, para empezar, Alejandra lleva varias arenas, Faye creo que hizo una y me parece que tuvo muchos problemas para poder aforarlo completamente. No recuerdo siquiera si lo logró completamente. Claro, pero bueno, ya que estábamos hablando de discriminación la primera hora, ¿tú escuchaste hoy un comentario discriminatorio en torno a Rihanna y su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, Analu? O sea, me indigné, yo entiendo que hay gente que no les, que no le haya gustado el medio tiempo del Super Bowl, se vale. Quién ha dicho, vimos mejores shows, Shakira, JLo, me gustó más, órale, todo está perfecto. Pero empezó a ver un ataque hacia Rihanna de, ¿está gorda o son redes sociales? Digo, ¿o está embarazada? ¿Se pasó de tamales o está embarazada? ¿Si sirve a embarazar, para qué agarró la chamba del medio tiempo del Super Bowl? O sea, no unas cosas que empecé a leer, que yo dije, ¿qué es esto? Y luego en el programa, que yo pensé que ya se había terminado, pero me sorprendió, en Twitter lo vi, en qué chulada salió Verónica Tuzén diciendo, vimos a Rihanna, ¿está pasada de tamales o está embarazada? Y yo dije, ¿qué onda con Verónica Tuzén? O sea, ¿qué? No aprendió nada. Ella no es muy transgresora, muy progresista, muy, o sea, no puedo creerlo. No, me explicó, ni los de la corneta, yo creo, con los que trabajó, se han atrevido a tanto. Son muchísimo más actuales en muchos de los temas, ¿no? Entonces, no sé, me indignó muchísimo. Y creo que fue un tema ayer que encendió mucho a las redes, Flor, el hecho de que les haya impactado que una mujer embarazada haya cantado en el Super Bowl. O sea, no, y de hecho, y de hecho hay cierta discriminación con el tema. O sea, muchos dicen, ¿por qué si estaba embarazada hizo el show del mediotiempo? ¿Cómo se le ocurre? ¿No se movió? ¿No bailó lo suficiente? Todo mundo se va a olvidar desde esto. Pasó sin pena ni gloria. Híjole, por el hecho de estar embarazada. No debería ser al contrario. No debería ser una mujer. Ella, yo creo que no se va a olvidar. Yo creo que va a sentar un precedente. Yo creo que es la primera mujer que se atreve a hacer un show del mediotiempo en el Super Bowl con la espectacularidad que tiene que ser, porque además volaba por el aire en las plataformas a pesar de sus seis o siete meses de embarazo. Óyeme, si yo, estando en mi sano juicio sin embarazo, ¿la pensaría tres veces antes de hacer lo que hizo Rihanna ayer? También hay que reconocerle el esfuerzo y también hay que empoderar a las mujeres embarazadas. Embarazada no es estar enferma y ella no sabía que estaba embarazada cuando firmó ese contrato. Y los ataques también en redes dices, no manchen, o sea, es que nada les parece, Gabo. Fíjate que a mí sí me sacó de onda ver cómo la gente criticaba a Rihanna, hay gente que baila horrible y decían, ay, es que baila pésimo. Y yo, ay, chula. Ya quisieras tú tener el cero uno punto uno de talento de Rihanna y dos, enventaneando a Daniel Bisoño, digo que estuvo feo, ¿no? Justamente por que no bailó. Pero eso está bien, no te gustó el show, está bien. No, 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 pero porque no bailó, o sea, un comentario raro, vamos a decirlo. Pero a lo que voy es que, pues a mí sí me gustó Rihanna, me encantó. Las canciones que interpretó, pues todas no las sabemos, ¿no? Y me impresionó de verdad estas cosas que hacían lucirla como si estuviera ahora sí que en el cielo, ¿no? La mirada que mostró de Illuminati, que todo el mundo decía, qué bárbara. Y a mí me encantó. Qué padre lo que presentó. Iba a decir qué voz, pero recordemos que hacen playback. Bueno, tienen como unos secuenciadores, o sea, pero sí está el micrófono encendido. O sea, sí cantó. Bueno, ¿y los demás qué opinan? ¿Hay alguna opinión de Mario de Joel? Yo la verdad ni lo vi, ¿eh? De veras, Mario, contigo. De veras, Mario. Bueno, no, no, vengo a ser sincero. Vi las críticas porque ya ves que se llenó enseguida comentándolo y vi que como la criticaron. Pero yo no soy muy aficionado al fútbol. Me acuerdo cuando era niño, los reyes me trajeron un balón de fútbol americano. Y yo le decía a mis papás, yo si yo no, yo por qué me trajeron ese mamey. Yo no quería ningún mamey. ¿Por qué me lo trajeron? Imagínate nada más. Joel. Bueno, yo he escuchado y he leído muchas críticas. A mí me parece que la pura presencia de Rihanna con todo y su pancita y ese primer tocamiento que ella hace a su vientre, ¿verdad? Y que despierta tanta expectativa. Solo eso, me parece que era un gran espectáculo. Además de la parte musical, estamos hablando de lo que me parece ha sido el anuncio de embarazo más visto en la historia. Sí. No sé cuántos millones haya logrado ayer eso, pero alrededor del mundo, pero se promedia alrededor de 100 millones. Este show de medio tiempo es visto en aproximadamente 180 países. En fin, es realmente una cifra monstruosa y creo que su sola presencia en realidad era ya un gran show que fue diferente y que probablemente no incluyó los miles y miles de papelitos. O no sé si querían que de pronto Rihanna bajara de un helicóptero. No sé qué esperaba el público, pero me parece que fue algo bastante, bastante digno. Y además la chica es muy simpática, Flor. Es muy ganada. Tendemos a comparar. Tendemos a comparar. Rihanna es lo máximo, jefa, perdona. Espérame, Tito. Rihanna me vuelvo hétero. Tendemos a comparar, por eso Shakira ayer era tendencia, porque decían, es que no superó el medio tiempo de Shakira y J-Lo, y no superó a Madonna. Tendemos siempre a generar una expectativa superior a lo que vimos en la ocasión anterior. La ocasión anterior estuvo The Weeknd, que fue muy criticado. Tampoco gustó ese show. Y anteriormente, bueno, eran J-Lo y Shakira, y la gente estaba esperando que Rihanna, por ser Rihanna, pudiera superarlo. Entonces, bueno, efectivamente muchos consideran que sigue siendo el mejor el de J-Lo y Shakira. No significa que haya sido una basura el de Rihanna. Simplemente ella tuvo que dar un show en condiciones muy distintas a las de J-Lo y Shakira por el simple hecho de que está de seis meses o más de embarazo, Annaldo. ¡Exacto! Y aparte, no se les olvide el de Snoop Dogg. Snoop Dogg, que lo amo, me parece padrísimo Snoop Dogg. Se mueve, mi mamá mueve la manita y le hace, oh, oh. Y ya, o sale Bad Bunny y Bad Bunny nada más le hace, bra, 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 bra. Y apenas y se mueve mi Bad Bunny. O sea, no es un bailarín aparte. Entonces, o sea, no entiendo por qué me critican tan feo a mi Rihanna porque estaba embarazada y con todos esos sus patitos así, minimalista, en chiquito. O sea, veía cool, labioso. Y subía y bajaba y caminaba a gran velocidad por toda la escalinata y luego volaba en las plataformas. Hubo un momento en que la plataforma se movía horrible, no sé si lo notaron. Y yo decía, esta mujer, o sea, ¿cómo puede mantener la tranquilidad? La tranquilidad, porque el equilibrio estaba amarrada, de cualquier manera estaba amarrada, pero a esas alturas, ¿cuántos metros serían? Ay, no, 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 estaba de pavor. ¡Qué locura! Vamos a la pausa, regresamos. De regreso en Fórmula Espectacular, Liliana Romero nos dice, Flor, ¿qué opinan de la salida de Aristeo de la Casa de los Famosos? Con eso me levanté el sábado en la mañana, que se nos fue Aristeo, pidió su salida. Y bueno, hay cualquier cantidad de trascendidos del porqué de su salida. Uno de ellos, algún problema contractual con Televisión Azteca. Y tú sabes más al respecto, mi querido Gabo, cuéntanos. Pues fíjate que yo me quedé en shock porque, curiosamente, el viernes no vi La Casa de los Famosos, pero estoy ahora sí que tan pegado a la comunidad que sigue este programa, que me conecto a los Speys que hacen en Twitter terminando la emisión. Y ahí me entero, pues, que Aristeo deja la casa, y hay un video donde Patti dice, es que seguramente es por la demanda de Azteca. O sea, que recordemos que Azteca no, o sea, él no terminó el contrato con Azteca. Yo siempre he creído que cuando uno sale de una empresa tiene que salir de entrada lo mejor, correcto, exacto, con tus jefes, con tus directores. ¿Por qué? Porque eso, pues, te abre puertas, me explico. Pero el día de mañana, ahorita, ayer yo lo decía con mis amigos, de verdad, pobre Aristeo, porque se quedó como el perro las sustortas. Él no puede estar en este momento en Telemundo porque tiene un contrato, pero ya tampoco tiene, venga, alegría. Pero tampoco tiene Hexatlón o Star, me explico. Entonces, se sabe que él estaba justamente, y lo habíamos puesto en la mesa, antes que le entrara a la casa de los famosos, el contrato que él tenía con el canal. Y, bueno, pues, él decidió entrar. Y, pues, el equipo de abogados de Grupo Salinas es un grupo muy fuerte, ¿no?, muy inteligente. Y si ahí hay una cláusula en la que él está evidentemente haciendo el incumplimiento, que es así, pues, obviamente yo creo que Telemundo, acuérdate que Telemundo es bien quisquilloso. En Telemundo tienes que firmar release para que las entrevistas de, ahora sí que tus entrevistados salgan al aire. Entonces, a Telemundo no le conviene una situación así por un participante. Pero, a ver, repasemos un poco porque no sé, por supuesto, por obvias razones, cómo sea el contrato de Aristeo, que es ganador de un reality, ¿no? Probablemente esos contratos sean todavía más complicados que un contrato normal en TV Azteca. Pero, mire, un contrato como el de Gabriel o como el mío, ¿qué implica? Que tú te comprometes a realizar un trabajo dentro de Televisión Azteca. Si por alguna razón tú tienes otra propuesta de trabajo y decides renunciar, ¿cómo opera? Bueno, pues tú vas y avisas a talento o a recursos humanos. Necesito irme porque Televisa me está ofreciendo esta telenovela, o esta conducción. Y entonces, en los contratos, Televisión Azteca tiene un derecho de tanto. ¿Qué significa esto? Oye, no te vayas. Te están ofreciendo tanto, bueno, yo te ofrezco tanto, pero quédate con nosotros. Ajá. Y entonces, hasta que llegan a un arreglo. Pero ese arreglo tiene que ser íntimo y privado. Y entonces, cuando llegas a un arreglo de que te quedes o de que te vayas, te liberan tu contrato. Con Aristeo no sucedió. Nunca le liberaron tu contrato. Él renunció a Televisión Azteca. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tenía llamado para el primer Venga la Alegría de este 2023 y no se presentó. Y después él hizo un en vivo en donde decía, es que yo ya renuncié. Yo ya no me tengo por qué presentar. No, sí, pero tu contrato dice que al renunciar, tiene TV Azteca un derecho de tanto para negociar si realmente te puede ofrecer algo mejor de lo que tú tienes. Y Aristeo ya no lo negoció. Aristeo se fue y se fue a la casa de los famosos. Entonces, probablemente, ahí es donde esté la controversia de su contrato. Que no lo finiquitó. Muy distinto es, si Televisión Azteca corre a Aristeo, pues entonces en ese momento se libera su contrato 100% y él puede tomar cualquier decisión de trabajo. Pero en este caso él había renunciado. Entonces, si no llegó, si no se arregló con TV Azteca, obviamente su contrato sigue vigente aunque él haya renunciado, Joel. Creo que sí, creo que soy bastante clara, ¿no? Sí. Y también la verdad, yo creo que le puso, o sea, yo creo que también Azteca puso un poquito el alto porque está la otra chica que también se quiere ir a hacer el programa. No, no quiere, ya se fue, ya está en Colombia grabando. Ah, pues también le va a ir como en feria si no ha terminado su contrato. O sea, ¿por qué? Porque tampoco vas a estar haciendo, te vas a estar haciendo güey con tu contrato con una empresa, ¿me explico? O sea, pues no. Para eso se cargó que firma. Por eso también hay que hacer las cosas bien. Les voy a poner otro ejemplo de Erika que se fue con Gustavo Adolfo. Ella hizo las cosas bien. Ajá. Ella renuncia a TV Azteca y entonces cuando renuncia, oye, no, pues es que me voy. Ah, oye. Y ella no pudo salir en la fecha convenida en imagen, ¿se acuerdan, Joel? Sí. Sí. Se tardó dos o tres semanas en salir. ¿Por qué? Porque ella hizo lo correcto. Negoció con Televisión Azteca. Oye, tengo esta propuesta. ¿Qué me ofreces tú? No, pues te ofrezco esto. No, pero es que esto está mejor y aquí me pagan tanto. Y entonces llegan a un acuerdo, le liberan su contrato de la mejor forma amistosa y entonces ella puede trabajar con Gustavo Adolfo. Porque a Erika sí le liberaron su contrato. Pero tardó un cierto tiempo, tardó como dos o tres semanas. Porque ella hizo las cosas de la manera correcta. Oye, jefa, pero también creo que... Erika no era Aristeo. También Erika no era Aristeo. No importa. No estaba del mismo interés de la empresa. Seamos honestos, tampoco es que Aristeo sea el conductor que México esperaba. Ah, no. Ni para Telemundo. Erika sí estudió. Ni para Telemundo. Sí, claro. Erika sí, Erika sí. Y hacía un muy buen trabajo en Venga la Liga. Ella es mucho más preparada. Todo lo que quieras mejor que él. Pero él es mucho más famoso. O sea, él es mucho más estrella en TV Azteca que ella. Entonces eso también le hubiera convenido en su contrato. La verdad a mí me da gusto por Erika. Pero a final de cuentas ella no era como la estrella, que sí era Aristeo. Y por eso también se lo están trayendo de regreso. Para que vayas a ser... Pero no estamos comparando quién era estrella o no. Nada más les estoy mostrando cómo es hacer bien y cómo es hacer mal. Las cosas. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que tampoco era estrella, pero que sí lo hizo bien. Natalia Alcocer. A Natalia cuando la invitan a entrar a la casa de los famosos, ella le habla con León Merker, que era el encargado en ese entonces de talento. Y le dice, oye, Leo, fíjate que me está llegando esta propuesta. Y luego le dijo, tómala. O sea, él le dijo, tómala, ¿no? Oye, pero no, sí, tómala. Y la tomó Natalia y le fue súper bien. Y le liberaron su contrato. Oye, ¿no tendrá algo que ver el cambio de administración también? Hasta donde yo entiendo, a Aristeo no le liberan su contrato porque lo querían en Exatlón All Stars. Es que él iba para ello. Exacto. O sea, sí había un interés real y un ofrecimiento para Aristeo. Y por eso no le liberan el contrato porque él ya estaba para Exatlón All Stars y él ya no quiso. O sea, ahí hay un conflicto de interés. Probablemente si no hubiera estado Exatlón All Stars, le liberan el contrato porque, insisto, no es el conductor que México esperaba, ¿no? No, no tiene ni un... Bueno, no tiene... La verdad no tiene mucho talento para hablar. Es un chico muy atractivo, muy guapo, pero un conductor no es. A mí lo que me llama la atención es... Ahora, por otro lado, también le convenía un poco salirse de ese reality porque, o sea, le está yendo fatal ese reality. A la Casa de los Famosos le está yendo malísimo. No es cierto. Es mentira podrida. Quien lo haya dicho es mentira podrida y lo digo con las pruebas en la mano. Chequen las audiencias. Las audiencias que sube Prodo. De hecho, la Casa de los Famosos tiene el mismo rating que La Rosa de Guadalupe en Univisión. O sea, chequen. Esa persona que haya dicho que el programa está mal es mentira podrida y lo digo con... Ahora sí que con las pruebas en la mano. Y para los que me han preguntado, sí van a entrar tres personas y creo, creo, si tengo el porcentaje del condón, es cierto, es verídico que el nombre que entra en estos días es igual un talento ex azteca, una chica que dio mucha controversia en Enamorándonos, una chica que entró a Survivor en la primera temporada y me refiero a mi Serrat. Por ahí me enteré que Serrat se nos va a la Casa de los Famosos entre una de esas tres personas. Sí, eso sí me va a dar mucho gusto porque Serrat es una chava muy buena y muy, 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 este... Sabe dar contenido en realities. Yo pensé que ibas a decir que tú, Gabo, ya me iba a dar el soponcio y te iba a decir, tú no puedes, tú no puedes. No te olvides. Ay, no, yo he congelado al ratito como Aristeo, no, jefa, no, 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 no. Tengo que pagar la universidad. A ver, ahí está Joel, que es bastante objetivo en esto. ¿Cuál era mejor oportunidad para Aristeo? De trabajo, no sé de dinero, porque probablemente de dinero la de Telemundo, pero ¿qué le convenía hacer más? ¿Cosas deportivas o cosas de la Casa de los Famosos? Mira, su fuerte siempre fue lo deportivo. Claro. O sea, a nivel proyección. Porque además ahí estaba bien posicionado, muy popular entre el público que ve esos programas. Es que nunca te puedes poner a pelear con la gente que es muy fuerte y perdón que lo diga así, pero es así. O sea, te dirás que es una empresa muy grande. Fue poco inteligente, lo digo con todo respeto, pero me parece que su decisión fue poco inteligente y vino más desde el impulso probablemente que desde el raciocinio. Y la otra chica que está haciendo lo mismo, la que se fue al programa de Chex, que vea y aprenda, que vea y aprenda, o sea, que haga las cosas bien, porque salió a decir muchas cosas de forma pública que yo no sé si sean verdad o mentira, o sea, tiene su voto de credibilidad también, pero también la empresa, etc. Pero, a final de cuentas, si tú no arreglas tu contrato y te vas a trabajar a otro lado, pues o sea, te mandan a hablar, te mandan a hablar y te sacan de donde esté. Sí, sí, sí. Y al parecer no hizo las cosas de forma correcta. Ay, parecida que no. Vuelvemos. ¡Qué miedo me da! Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo sigue Paquita de Salud, Gabo? Porque estuvo enfermita en fin de semana y no se presentó. Ya mucho mejor. Fíjate que Paquito, ahora sí que es su manager, nos compartió esta mañana que ya Paquita está mucho mejor, que ya se le está pasando el efecto. Entonces, que les voy a platicar el chisme bien sabroso. Llegamos el sábado a las seis de la tarde a la alcaldía Cuauhtémoc, porque nos invitaron por mi prima, hermana, casi gemela, Sandra Cuevas, justamente alcaldesa, ¿verdad?, de esta delegación, a este concierto del Día del Amor y la Administración. No te metas con ella, jueves, porque se me meten los Sandra Cuevas. Y entonces resulta ser que, pues, el rumor empieza a circular de que la conferencia que estaba planeada a las seis y media con Paquita no se iba a llevar a cabo. Y alguien del equipo de Sandra se acerca y nos comparte que Paquita va a cancelar el concierto. Su manager nos había dicho a las seis que no, que no le iba a cancelar. Entonces, ya después que empezó a circular esto muy fuerte, la gente de Paquita, pues, no nos contestaba, pero subió al escenario Paquito, quien condujo fue Lili Brillanti y Patricio Cabezud, y, pues, compartieron que Paquita tenía un dolor de asiática, la llevaron a un hospital y en ese hospital le pusieron un parche justamente para controlar el dolor. Por este parche se lo pusieron desde el miércoles y desde el jueves Paquita empezó con el efecto secundario de mucho sueño, de mucho cansancio, de que no se despertaba. Y, pues, tenían mucha esperanza de que esto nada más le durara el viernes. No, le duró hasta ayer por la noche y optaron por que ella no se presentara, pero quien salió a defender ese escenario fue nada más y nada menos que Ana Bárbara, porque Ana Bárbara la había invitado a Paquita para que fuera, ahora sí que con ella tuviera una sorpresa en el escenario. Y, pues, finalmente Ana Bárbara sacó el espectáculo adelante con los músicos de Paquita. Los bailarines que tenía Ana Bárbara les dijo, chicos, pues, vamos a improvisar porque tenemos que hacer esto y el otro. Entonces, Ana Bárbara lo hizo espectacular. La gente quedó muy, muy contenta. Al principio, como que no estaba tan convencida la gente, ¿no? Pero desde que empezó a cantar Bandido, lo busqué y me asusta, pero me gusta, la gente se empezó a soltar. Luego, fíjate que a mí me platicó la alcaldesa, Sandra Cuevas, que en el caso de Paquita, va a reprogramarle el concierto y en el próximo mes, o sea, en marzo, le quieren hacer un homenaje a Paquita en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, porque es algo que ha venido trabajando y porque para Paquita era muy importante cantarla a sus vecinos. Pero quienes después de Ana Bárbara salieron al escenario fue la banda El Recodo y también se solidarizaron ante el estado de salud de la cantante, que yo creo que, honestamente, sí es importante la salud antes que cualquier show. Claro, claro. Y hay que acostumbrarse a que así sea, ¿no? Y realmente Paquita lleva tiempo llegando en silla de ruedas en el aeropuerto. También pasó hace poco, ¿no? Que estaba en cama y que no se podía levantar del dolor tan fuerte que tenía. Pues es natural, es humano. Estamos acostumbrados a que los artistas tienen poderes sobre humanos y no es así. Son personas comunes y corrientes. Así que qué bueno que ya está mejor. O sea, ¿puede regresar a trabajar, Gabo? Sí, sí puede regresar a trabajar. Obviamente el dolor que ha estado sintiendo la ha llevado a tomar la decisión de no tener tanto trabajo, más bien de no aceptar días muy seguidos. Me explico que a lo mejor canta el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, marzo. No, ella trata de que por lo menos al mes tenga unos ciertos días que le permitan quizás tres presentaciones, me explico. Porque para empezar, Paquita, ¿ya para quién trabaja? O sea, Paquita no tiene necesidad para trabajar, me explico. Bueno, pero yo creo que es algo que la mantiene como... No, yo sé, es activa, 100%. Pero no es una persona que tenga una familia la que tenga que mantener. Demasiado ha sacado adelante a los suyos, a sus sobrinos. Debe tener sus responsabilidades, Gabo. Sí, pero no es una mujer, vaya, que trabaje por necesidad, me explico. Entonces, ¿se puede dar el lujo? No, sí, no, no, no. ¿Sabes cuánto cobra Paquitana? Le va increíble por un conciertito. Está cañón. Claro. Bueno, vámonos hasta España y cuéntanos el lío, Analu, entre Natalia Lafourcade y la cantante Janet. Ay, bueno, fue Janet sola, la verdad, porque Natalia ni su... O sea, ella está en otro planeta, el planeta de Natalia Lafourcade y sus grandes... En La Forquetina. Exacto. Ella está cool, a gusto. Ella sí negoció su contrato con Azteca cuando fue lo de Twiz. Se le fue muy bien. Pero salió Janet a decir este... que de verdad que cantó ¿Por qué te vas? y que no le gustó. O sea, mi Janet se quejó muchísimo. Válgame. Ella puso un tuit en donde después de que cantara Natalia Lafourcade se expresó y dijo que simplemente no quedó nada contenta con la interpretación y le cayó un gordo como cantó mi Natalia. Pero la verdad, mira, a mí la música de Janet me encanta, me parece padrísima. Creo que es la mamá de todas las que cantan así como ella, que una de ellas es Natalia Lafourcade, que cantan así como ella, que no tienen vibrato, voz pequeña, chiquita, para cantar cortito y que se puso muy de moda. Ella es la mamá de todas esas. Ajá. De todas esas. Y me impacta que una persona que canta bien parecido a ti no te gusta como cante. O sea, yo creo, es como, no sé, no sé. Es como si sale Aida Cuevas a decir que no le gusta como canta Rocio Durcal. No, pero además es poco cortés, poco amable, poco inteligente. La canción tampoco es que sea de ella, ¿no? Ella la hizo famosa. No, es de José Luis Perales. Pues sí. Entonces, y además, después vi un video en donde ella cantó en el funeral de un escritor. En el funeral, sí. Ajá. Pero esa sí era Janet, la original. Sí, esa era Janet, la original. Y si tú la oyes cantar, tampoco es que está haciendo un despliegue impactante de voz. Porque ellas son cantantes que cantan chiquito, cantan cortito. A mí me gusta como canta, ojo, ¿eh? O sea, me parece padrísimo. Pero es, te repito, es la mamá de todas las que cantan, este, como ella, como la de Yo te quiero, con limón y sal, tarataran, ¿cómo estás? Sí, cantan todas. Es la novedad. Y la mamá de todas ellas es Janet. O sea, Janet es la reina, mira, la reina. Y se enojó con la tele en la furcada. Y cuando cantan bien parecido, me impresionó muchísimo. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo a Natalia en los premios Goya y de repente sí vi como que más que cantármela, hay una parte en la que como que se nota mucho el esfuerzo. ¿Cómo lo hizo? Fueron los premios Goya. Y se nota mucho el esfuerzo por, no sé si por lograr un tono más alto o no sé si ella no se escuchaba. Y en eso trató como de elevar la voz, porque de pronto decía, ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? O sea, perdió un poco la suavidad, la sutileza, ¿no? A ver, aquí la tiene el ingeniero. A ver, tenemos algo ahí. Ahí bien, ahí bien. Muy Natalia. Sí. ¿Lo canta igual? Muy platicadita. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Le cambió también el ritmo. Y la bajó de tono. Bien tono. Mira, ahí empieza ya. A ver. Es que aquí viene lo alto, ¿no? Ajá. A ver, vamos, vamos. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré, igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pues es que tampoco lo hizo mal, ¿no? No, no. No, o sea, te lo había hecho mal. Diferente, pues. O sea, la comparas con Janet y dices, pues era en un tiro, ¿no? O sea, tampoco. No pasa nada. Todo está bien. Queda entre la misma, entre madre e hija. O sea, no pasa nada. Pero a mí ya no es que sí le molestó de forma honesta. Y digo, ¿cómo te molesta algo que tú hiciste hace muchísimos años atrás de la misma? ¿Qué dice Mario? ¿Qué es el efecto retro? A mí me encanta. A mí me encanta de que sí. Me encanta que dos cantantes de La Cruzana sean noticia. Aquí está la del barrio. Natalia de la Furcada, que es de Coatepe. Este, Paquita, que es cerca de ahí, de Alto Lucero. Me encanta que estén en el, ahora sí que en el candelero, ¿verdad? Y a mí sí me gustó, porque realmente Janet tampoco tiene la gran voz. Como dice, es una voz suavecita. Pero. Tiene un estilo, Janet. Tiene su estilo. Sí, un estilo, pero fíjate, sigue con las mismas canciones de siempre, ¿no? Ella es inglesa, ni siquiera es española. Entonces. Pues es que la seguimos cantando. Tío Mario, ¿ya no te ha ganado muchos Grammys y así? No, nada, nada. No, para nada. No, no. Hasta la parte de la Baja. Ahora les digo algo. A mí me encantaron los Goya, ¿eh? Me parece un gran ejemplo de lo que las academias de cine tienen que hacer en los diferentes países. Me gustó mucho. ¿Por qué, Joel? Pues, este, todo el mundo con mucha actitud, los actores como público estaban súper participativos, el homenaje a Carlos Aura súper emotivo, en fin, fue, fue... No, y aparte como visten, todos glamurosos, todos como deben de ir, como una gala, nada, de que van ahí todos andrajosos, o para todos, no, la verdad que eso se aplaude. Claro, yo sé que la industria de la moda en España es muy fuerte y realmente ellos viven parte de esa industria. La pausa, Mario. Regresamos en un momento. Bueno, Mario, te nos vas al teatro, cuéntanos, por favor. Pues, sí, exactamente, fíjate que precisamente Sergio Gabriel presenta su primera producción, fíjate, el año pasado casi no hizo ninguna, ninguna obra, pues, este, y hasta ahorita, o sea, todo lo que tenía en cartelera es lo que siempre hemos visto, ¿no? No de él, pero ahora sí, este, vais a tener una nueva que se llama Aster Globe, que es en el Teatro Milán esta noche, Memo Pinera nos habló en nombre de Sergio Gabriel para invitarnos, y bueno, pues, este, tengo entendido desde que se estrenó esta obra, fíjate, está trabajando con teatro lleno, si tú quieres a veces localidades llegas al teatro y no hay, tienes que esperarte a otras funciones para poder, este, para poder verla. Esta obra, este, la, está escenificada por Manuel Balbi, Roberto Romano, Roberto Carlo, Carlos Basave y Luis Vegas, bajo la batuta de Juan Ríos, o sea, que hoy en el Teatro Milán, pues, va a ser noche de teatro, y ya el, el, el jueves, si Dios quiere, les platicaré qué tal está esta obra, que hay mucha expectación por verla. Mañana nos cuentas, querido, digo, el jueves nos cuentas, querido Mario, gracias. Gracias. Eh, Joel, Isabel Pantoja. Bueno, fíjense que Isabel Pantoja se presentó en Miami, eh, ahí inició la gira por Estados Unidos, será breve, pero han salido varios problemas a, a relucir, ¿verdad? Porque, por un lado, los promotores se están quejando de que lo que está cobrando Isabel Pantoja no les está retribuyendo en cuanto a boletaje, ¿no? Isabel está pidiendo trescientos mil dólares por concierto, y, eh, pues, por ejemplo, en el primer concierto del viernes, eh, no vendió el cien por ciento del boletaje, el segundo concierto del sábado, sí, ese sí fue sold out, pero, eh, básicamente porque tuvieron que aforar el recinto. El recinto era para aproximadamente cinco mil personas, y lo tuvieron que aforar a tres mil personas, me parece, ¿no? Entonces, de hecho, dicen que, eh, creo que cuatro fechas en Estados Unidos ya fueron canceladas, desafortunadamente. Ahora, en contraste, sí, el espectáculo, eso sí fue maravilloso, fue glorioso, Isabel con todas las virtudes que tiene como gran artista que es, ¿no? Con muchos cambios de vestuario, además, intensa, intensa, sí, pero, pues, Isabel no se libra de la polémica, Flor. Ni hablar, mi querido Joel, y hablando de polémica, las declaraciones de esta mañana de Alfredo Adam en Todo para la Mujer, Analu. Ay, sí, impresionantes, pues, no salió en una sección de, en una entrevista en Todo para la Mujer, en donde estaba Máximo Sá, estaba mi querida Vicky López, que la quiero mucho también, y, este, y empezó a hablar de que cuando él tenía 17 años, pues, lastimó a una persona, pues, al grado de quitarle la vida, y que entonces sus papás lo escondieron durante un año para que no, pues, tuviera represalias, este, pues, legales. Y lo contó así como, diciendo, pues, a mí como que me pasó lo mismo que Pablo Laila a los 17 años, ¿no? Y todo el mundo así como, ya, pásame la tortilla, vamos a irnos un taco, pásame la sal, se murió una persona, ay, no pasa nada, o sea, impresionante lo normalizado del tema, ¿no? No sé, me impactó mucho, y no sé cómo no nos horrorizó en el momento escucharlo, ¿no? A muchas personas se les hizo lo más normal. Porque además dio detalles, yo también lo estaba escuchando, y dijo que él había ido a una fiesta cuando tenía 17 años, y al salir de la fiesta, después de haber convivido con algunas chicas, salieron otros hombres como para, envalentonados para generarles pleito, y que en el pleito, este Alfredo Adame lastimó a esta persona en, ¿cómo dijo? En la tráquea. Ajá. Y la, y la mandaron al hospital, y que tres o cuatro días después se dio cuenta, le avisaron que esta persona había muerto, la persona a la que Alfredo Adame había herido, porque no, no lo mató en ese momento, sino que lo hirió en la pelea callejera, le, le pega muy fuerte en la tráquea, y días después esta persona muere, y es cuando sus papás deciden esconderlo un año en el estado de Michoacán. Así lo dijo, ¿eh? No, no estoy inventando. Y entonces, efectivamente, o sea, Alfredo lo cuenta como si fuera una, una cosa pecata minuta, y al final no lo es, ¿no? Yo creo que debe, o sea, no sé siquiera cómo, cómo reaccionar ante una nota que evidentemente tiene un detalle legal que no ha sido atendido, ¿no? Sí, claro, o sea, impresionante que, y que lo cuentes así como que yo entiendo a Pablo Lailo, o sea, somos parecidos, o sea, no entiendo esta analogía. Y aparte que, o sea, cuando tú estás ahí, yo creo que te impacta mucho la noticia, no creo que lo tomes tan fácil, pero sí tienes como el, no sé, la responsabilidad de decir, oye, pero eso está mal, o sea, mataste a una persona. Creo yo. Pues sí, pero no, no sucedió. Y es que además, Alfredo era comentarista del programa hoy, ¿no? Entonces, como que no supieron reaccionar los conductores, pero si, si se ponen a pensarlo, pues es realmente algo bastante delicado, ¿no, Joel? Sí, sí, y mucho más en los tiempos que está viviendo Adame, ¿no? Yo creo que sí fue muy aventurada la declaración. Entiendo que estaba como que en su momento de sinceridad, porque declaró muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, declaraba que todo, cuando se divorció, dice que puso todo a nombre de su hija Vanessa, que ella será su única heredera, y que ahora cuando necesita algo de dinero o X cosa, le habla a Vanessa para que le transfiera y ya, ¿no? Pero, pues sí declaró bastantes cosas, y bueno, pues esto sí creo que lo declaró con demasiada ligereza, aun cuando haya sido un accidente. Ahora, también te acuerdas hace unos años una entrevista que dio Roberto Palazuelos a Jordi Rosado, en donde él justamente habló también, pues de que, o sea, le quitó la vida a personas, y eso le costó su candidatura para no sé por qué partido o algo así. Entonces, como que agarró polémica y como que se aplacó la nota, que a mí me parece, guau, que se aplaquen esas notas. Pero siento que se dicen bajo, o sea, como que bajo el alba de una entrevista, pero son cosas ilegales, o sea, son delitos. Está muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y, oigan, nos falta comentar a Alejandro Fernández, que ya dio declaraciones el fin de semana. Ay, qué bárbaro. En los Jardines de México, estuvo aquí muy cerquita. Se nos escapó, Gabo, hubiéramos ido a buscar al potrillo ahí al estado de Morelos. Andaba de buenas, ¿no? Creo que andaba de buenas, atendía a todos. Sí, porque le dio una a Jessy Cervantes y le dio otra aventaneando, no sé a quién más. Sí, 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 fueron dos hasta donde entiendo, pero, este, pues es parte del control de crisis y además de la promoción que empieza a hacer por el tema de la Plaza México, que será en mayo, en un par de meses, ¿no? Tres meses. Entonces, este, pues al final, mira, creo que lo hizo bien. Pero se da cuenta como... No, es que acá me fue. Veo a un Alejandro rapidísimo, sincero, él explica que efectivamente acepta que se le pasaron las copas esa noche, dice que fue, que no había comido ni viernes ni sábado, que el hecho de ver cantar a su hijo lo puso sumamente emotivo, que cuando se acordó de su papá se puso todavía más emotivo y que entonces el resultado fue desastroso y dice, lo más importante me parece, él habla de temas de ansiedad, de que siente pánico escénico y ansiedad, y es cuando empieza a... necesita una o dos copas, según dice, pero promete que nunca más lo vamos a volver a ver en esas circunstancias en el escenario. A ver, yo creo que de verdad a veces nos quieren ver la cara de tonto a nosotros como medios de comunicación. Sí, ya lo dijiste tú de estúpidas, que ya es correcto. ¿Por qué? Porque Alejandro Fernández todo lo que hace, todo lo que hace, siempre lo justifica. Él vive en el mundo del ser víctima, ¿no? Ahora, primero fue cuando trató mal a la prensa y la prensa lo vetó y luego se portó súper lindo en un evento aquí en la Ciudad de México y chichachá, chichuchú, que no sé qué, y ven ahora que lo captan todo borracho y me atrevo a decir que la cara que tiene me recuerda a la cara de muchos amigos que se drogan, porque así es el físico de una persona cuando se mete cocaína, por ejemplo. Pero no digas cosas que no sabes, Gabo, ni las digas públicamente. No, 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 dije que el físico, o sea, el físico, pero no las sugieras, no vayas a esos puntos. A lo que voy es que salió mal, entonces esta parte en la que le dicen, no, yo ya, pues yo la verdad ya aprendí la lección, ya no va a volver a suceder, me recordó lo de mi papá, ver a mi hijo, vuelve al mismo punto que es la victimización. El señor, así es, así va a ser. Pero ¿qué quieres que salga y diga? Él nunca va a ser culpable de nada. ¿Qué quieres que salga y diga? Me queda claro que está enfermo, ¿eh? Me queda claro que tiene una enfermedad que se llama alcoholismo. Pero él está diciendo... No, no, no te queda tampoco tan claro. Yo creo que estás exagerando, porque no sabemos... No, 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 perdón, pero no sabemos si sea alcohólico o no. Eso no lo sabemos, Gabriel. Ni lo puedes asegurar. Todos somos alcohólicos y te lo enseñan en Alcohólicos Anónimos. Sí, jefa. Yo no soy alcohólica. El primer paso, el primer paso, desde que tú tomas una cerveza y cuando vas a Alcohólicos Anónimos, y se los digo porque yo fui, no por Alcohólicos, sino porque fui a por Alanón, que viene de Alcohólicos Anónimos, te enseñan a reconocer eso. Bueno, pero estoy despidiendo. Y básicamente lo que te digo es que él está haciendo un control de crisis y es su forma de explicar lo que públicamente vio todo el país y está en su derecho. Ya nosotros estamos en nuestro derecho de tener nuestro propio criterio sobre lo que él está pasando, pero tampoco tenemos la certeza de que él tenga una enfermedad. Lo puedes pensar, pero no tenemos la certeza. Y por otro lado, creo que la entrevista de Ventaneando fue mucho mejor que la de Jessy Cervantes. Yo había visto la de Jessy en donde no lo había reconocido tan claramente como en Ventaneando. La verdad es que a Ricardo Manjarré se lo reconoció abiertamente, que sí estaba pasado de copas y que sí había rebasado el límite. Y no se cubrió como con Jessy, lo dijo claramente. Y no puedes esperar que diga más detalles porque al final es su vida. Y si está o no está enfermo es su problema. Y nosotros podemos decir que no nos gusta verlo así, pero no lo podemos juzgar. Porque no nos corresponde que lo juzgue a su mamá o sus hijos. Yo lo que juzgo es la actitud de siempre ser víctima. No, no creo que salió en víctima. Se disculpó. O sea, está bien. Se disculpó rápido. Nos falta una hora de programa. Nos vemos la próxima. Hasta mañana a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Chao, chao. 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 Gracias.